...y quién te abriga, que se falla que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando, día y noche voy a ir adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Cuando ya me quedan tan pocos caminos, que aunque pueda parecerte a un desafío. No quisiera no morirme sin tener algo contigo.